Buenos días, Enrique Ferrer de la Rosa para servirle. Tengo discapacidad visual. Hace más de tres años. La importancia es que ya han pasado algo de tiempo y nosotros no hemos conseguido varios objetivos. El objetivo más que nada es que nos incluya a la sociedad, hacer conciencia también para que no nos vean nada más con indiferencia y que traten de apoyarnos en cuestiones básicas, que es de movilidad, orientación y que podamos mejorar nuestra independencia. Sí, pues las coladeras que a veces se las roban, a veces están en mal estado. Las huellas podotáctiles también, que se incluyan más. Las rampas también para nosotros como ciegos. Y que se invierta un poco más y que también el gobierno y la sociedad nos pregunte a nosotros qué somos los que andamos en las vialidades.